Profesora, ¿me puede revisar la tarea? ¡Claro! ¡Claro! ¡Linda! ¡Linda! ¿La ponemos linda? Bueno, entonces... Oye, ¿me hiciste la tarea? Ay, perdona maestra, ¿será que me la puede poner un sí? ¡Claro que sí! Ok, ya, felicí, felicitaciones Lina, que buena niña Gracias maestra Maestra, ahorita le voy a dar unos cien mil pesos Ok Ok Bueno Ahora sí, pasa para ver la tarea ¿Hiciste? Bueno No hiciste la tarea Pero si la hice, me la dolié mucho Pues claro que la hiciste, pero como tú me caes, no te puedo decir Porque, o sea, no me expulsan, pero no importa Con el lapicero este es mal Mal no hizo la tarea firma de la mamá y del papá Pero si la hice, profesora No me diga, pero mañana me la trae O si no, voy a hablar con sus papás y las expulsamos Pero profesora, ¿por qué me trata a mí? ¡Cállate! Pero profesora ¡Cállate! Siempre me trata a mí Yo tengo la culpa Puede ser pobre No soy pobre, pero Ajá, mira La profesora a mí sí me quiere, hermanita Horrible Por lo menos yo sí soy bonita Y tú Mírate ¿Cómo eres de fea? Pues Por lo menos soy fea Pero soy inteligente Por eso Ah, y lo que te dije ahorita Sí Por lo menos soy fea Pero soy más inteligente que tú Es mejor ser fea Pero ser inteligente Y no ser Bonita Pero con una cabeza hueca Con nada en el cerebro ¡Cállate! ¡Cállate!